3, ya Gori ya anda muerto wey, ya no lo revive ni por nada Gori, despierta wey, ya lo perdimos a ese wey Gori, despierta wey, no, ya anda bien pinche Ya wey, ya se murió wey, Gori No wey, ya se murió, pinche Gori, ya wey, ya No reviva hasta mañana